Ahora sí vamos a disfrutar de un lindo momento en el que, bueno, pues yo sé que ustedes recuerdan cuando Cintia Viteri estuvo invitada aquí en nuestro programa y ella concursando se ganó un televisor que decidió donarlo a un niño muy especial que se llama Sergio. Fuimos hasta la casa de Sergio y miren lo que pasó. Todo el mundo con la mano para arriba, todo el mundo con la mano para arriba, todo el mundo con la mano para arriba, todo el mundo con la mano para arriba. Hola amigos de La Fiesta del Gol, me encuentro aquí en 46 y Senalana y miren lo que hemos traído acá. La entrega de un televisor que Cintia Viteri ganó hace algunas semanas atrás y que había prometido para un niño muy especial. Hola Sergio, hola Cintia. Hola, ¿cómo estás? Gracias por darnos su tiempo. No, gracias por venir a hacer esta entrega oficial. ¿Se acuerda que es una semana que vamos a hacer para la televisión? Sí, ganamos. Ganamos con las preguntas. Sí, pero ganó él, Sergio. Sergio, pues Sergio, te cuento que Cintia había prometido este televisor para ti, así que aquí estamos. Y mi amor, que Dios te bendiga. Bueno, yo quiero que usted se lo entregue oficialmente. Toma mi amor, ya sabía, él ya sabía. Si yo lo llamé al siguiente día, él ya estaba esperando los días con todos los días. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sergio, ¿cómo te gusta? ¿Cómo tú sabes decir qué te gusta? ¿Qué dices gracias? ¿Te gusta, sí? Sí. ¿Dónde lo vas a poner? Allí. Aquí, para ver televisión y ver la fiesta del gol también. Y si alguien quiere y puede, Sergio le encantaría tener esos carritos. Ahí tiene uno, pero no sirve. Esos carritos a batería. Si alguien podría obsequiarlo, voy a concursar de nuevo en RTS. Invítanme y lo ganamos. ¿Sergio quiere eso? Sí, quiere un carrito a batería. Yo me comprometo a regalárselo. La verdad es que me he quedado fascinada con este niño. Es un niño maravilloso, así que yo me comprometo a regalárselo. Estoy muy emocionada, de verdad. Desde el momento que a mí me dijeron que ella se había ganado y era para hacer. O sea, no lo dudó y yo sé que ella lo tiene presente a mí. Mi hijo, desde que nació, le detectaron una enfermedad genética hereditaria que se llama neurofibromatosis tipo 1, la cual, pues, es dicha por los médicos que no tiene cura. Y, pues, producto de eso, ya año y medio tiene un tumor cerebral, el cual está con tratamiento de quimioterapia. Terminamos ya el primer periodo de quimios. En el nombre de Dios, no hemos tenido ningún ingreso. Vamos ahora para la razonancia, para la valoración respectiva. Yo he tenido la esperanza de que mi hijo viaje a España y que en España le puedan dar un tratamiento para la enfermedad. Pero no, todavía no se pudo todavía. Vamos a esperar el resultado de la razonancia. Y con este resultado, vuélven los exámenes a España y ahí nos darán otra respuesta. Esto es la fiesta del gol y esto es parte de nuestro equipo. Chicos, de verdad que para mí ha sido un gusto poder trabajar con ustedes. Y a continuación estamos a punto de presentarles el capítulo final de esta exitosa miniserie de Simperoles. No hay paraíso. O sea, que yo quiero invitarte a que le agradezcas al público porque han habido muchísimas manifestaciones de cariño. Y siente que se ha sentido muy identificada con esta serie. Así es. Buenas noches, Caramelito. Muy buenas noches a todo el público televidente. Bueno, realmente yo tengo sentimientos encontrados de pena. A la vez también un poco de alegría porque vamos a poder alcanzar. Y sabes que también muy agradecida con toda la gente y el equipo de RTS, Correcio Dunn, que me abrió las puertas de este maravilloso canal. Donde me he sentido a gusto, me he sentido valorada. Y bueno, ya aquí hemos estado y he conocido a todo este elenco maravilloso. Toda esta gente increíble, profesional y me llevo con mucho cariño en mi corazón. Y esto no puede ser hasta un adiós, sino hasta pronto. Hasta mañana, hasta mañana. Las peroles por ahora pueden haber sorpresas. Y también agradeciéndole a toda la gente en las redes sociales que se han sumado los comentarios, que no quieren que se acaben las peroles, quieren que sigamos el arco. Así que por ahí los directivos están viendo sus mensajes. Sigan insistiendo, por favor. Escriban, escriban. Las redes sociales tienen que poder. Que no se acaben las peroles. Así es. Y bueno, vamos a poder ver. Entonces, bueno, yo quiero que todos en grupo, chicos, cuando yo diga, vamos a ver, todos me acompañen repitiendo Sin Peroles No Hay Paraíso. Así que pongan, por favor, la canción de la Chancis. Eso. Con ustedes, señoras y señores. El capítulo final. Pero de aquí regresamos con más de la pista del gol. No se desenganche. De... ¡Bolón es un hombre listo pensando siempre en la plata. Y junto a cuatro chicas, las peroles más guapas, llegaron a Guayaquil y se quedaron sin piso. En busca de la fortuna, terminaron en el paraíso. Y somos peroles guapas, muy locas y valerosas, quizás algo desastrosas, pero así todos nos aman. La Perol Berlita es friquilla, su plumero tiene poder. Pero la Menaida es bien chola y de moja huevo la reina es. Esa y Cristina quiere visa y su perro obtener. La Perol Chulay, sí. La más loca del grupo, ella es. Son las peroles. Les gusta chismear, lavar y chatear. Sin peroles no hay paraíso. ¡Vamos, Dios! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Tengo que despertarme, tengo que volver a mis peroles. Ellos me necesitan. ¡Ya, gringa! ¡Ya, ya! ¡Párale! Estaba escuchando esto. ¡No me permita! ¡Ya estamos! ¡Ya! ¡Ya párganle el rumaco! ¡Párganle el rumaco, párenle, párenle. ¡Es dramática! ¡Vamos, vamos! ¡Es más o menos! ¡Miti, miti! ¿Cómo? ¿Cómo miti, miti más o menos que bien? Es que no te levantaba, pues. Más o menos que más. ¿Sabes qué? Tenemos que ganar. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mapi, espérame! Bueno, señores, estamos en la tercera y última prueba. ¡Ay, qué emoción me dan estas olimpiadas peroleras! Ahora sí, esta es la prueba decisiva. ¡Ah, el lanzamiento olímpico de basura! ¡Ay, qué emocionante mis tiempos! Me acuerdo, era la campeona siempre. Pero bueno, vamos a arrancar con el equipo Titanium. ¡Muerte los aplausos a las Titanium, por favor! ¡Sí, Titanium! ¡Sí, Titanium! Póngase en el centro, la primera en lanzar. ¡Uno! ¡Uh! ¡Muerte los aplausos! ¡Muy bien! ¡Y empieza! ¡Entonces, ahora! ¡A ver, a ver! ¡Tanquera, tranquila, tranquila! ¡Amalía, malía, malía! ¡Cállate, cállate! ¡Esta mujer sí tiene cara de nada! ¡Venga, venga, venga! ¡Uh! ¡Bien! ¡Parece que haces son lanzas feísimas que tienen cara de tirar! ¡Esas vacas que no tiran nada! ¡Ajá! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Muy buen lanzamiento, muy buen lanzamiento! ¡Sí, Titanium! ¡Sí, Titanium! ¡Sí, Titanium! ¡Paraíso, paraíso, 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 paraíso! ¡Ay, no! Ya no sé, me da miedito. Mira, nada de que hay, me da miedito. Tienes que hacerlo. Es que no puedo. Todo se puede en esta vida. Además, mira, te traje un secreto de mi abuelita. Estos son los super chochos. ¿Qué? Vos te metes dos chochos de estos y no sabes la fuerza que te da. ¿En serio? Pero no me va a aflojar el estómago. ¿Qué chocho te pasa? Prueba el chocho. Bueno. ¿Sientes? Sí. Yo estoy sintiendo. ¿Sientes el poder? Sí. ¿En Grey's Go? Sí. ¿Quieres probar mi poder? ¡Sátelo, pues! Aquí voy. Vamos. Concéntrate. Mira dónde es. Aquí. Reto. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. ¡Lanza cuando vos estés segura! ¡Sí! ¡Bestia! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué delicia! ¡Este es un lanzamiento! ¡Ya saben! ¡Para hijos! ¡Para hijos! ¡Para hijos! ¡Para hijos! ¡Para hijos! ¡Para hijos! ¡Qué emocionante esta prueba! Es el turno nuevamente de las Titanium. Segundo lanzamiento. Por favor, la participante al frente. ¡Vo, vo, vo! No digas eso porque a más se pone abogado y te ve más. ¡Vo, vo, vo! ¡Vo, vo! No le pudo pegar ni siquiera la espalda. No, 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 no. ¡Tanta la lámpara! ¡Uy! Parece que no le fue muy bien a la participante de Titanium. Culpa de la palma, lamentablemente. Vamos con la siguiente participante. Segunda ronda para El Paraíso. Tengo que recordarles que si El Paraíso hace un buen lanzamiento, estos puntos se los llevarían los que las hace ganadoras. Así que, mijita, mucha atención. Vamos a arrancar en 3, 2, 1. ¡Ahora! Ay, sí, pero escúchame. La reina de Gerardo. Sí, sí, la reina de Gerardo. Sí, sí. Y vas a empezar. Has estado en tiempo de reposo. Ajá, sí. Ahorita sí de una. Vamos, de una y qué miedo. Vamos, ya es su poder. Vamos, vamos. Ahí estamos. Tienes que darme chocho a mí. A ver, aquí vamos. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Me pinché! Esa es idea tuya, veo, coba y la hija. Sí, tía. Porque solo, porque quieres ganar, haces cualquier cosa. ¿Qué pasó? Se le doblaron las uñitas. Ay, qué dolor. ¡Boba! Ay, ay, ay. ¡Mala! A ver, a ver, a ver, a ver. Está lesionada, parece. Algo pasa con el paraíso. Les recuerdo que si no lanzan, lamentablemente van a perder. Ay, ahora, pero es que me duele la manito. ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Entonces saqué otra manito. Pero es que yo tengo mi poder a la derecha. Claro. Bueno, tengo que anunciar que según el reglamento interno de las olimpiadas peroleras, ustedes pueden meter una suplente. Así que está en decisión del equipo paraíso, por favor. Necesitamos agilitar la situación rapidito. Ay, pero, vayas a hacer. Mira, mira, mira. Sí, sí, vos. No, yo estaba... Yo doblé mi tobillo porque yo no puedo. ¿Qué tiene tu tobillo? Cuando estaba caminando me caí. Mira. Ah, sí, 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 sí. No puedo, no puedo pararme. Ya está bien, está bien. ¿Tú? No, naya, tú sabes que estoy mal del estómago y me doy la vuelta y se sale. Entonces, Perlita. Ay, no. Tengo lesionado el ombro. No, no, no. Perlita. Pero está lesionada el hombro. Si la sacamos de nuevo, la man ya está vieja. Se lesiona de por vida esta alterada. Y acabada, pobrecita. Claro, mejor no porque este es un simple juego. Perlita. Vas a ver. Perlita. Aquí está la vieja, arrugada, chacada. Sí, pero sí, sí, lo que tomó una sin cirugía, sin nada. Ah, 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 ah. Parece que estaba floja esta ventana. Uy, definitivamente. Muy buen lanzamiento. Muy buen lanzamiento, mijita. Tú comes harta yuca y verde. Muy bien, muy bien. ¡Ay, sí, 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 sí. Sí, 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 sí con ese brebaje es lo mínimo que podía hacer después de todo lo que me hiciste chiquita y qué fue lo que te hizo a tus amigas pero elito no saben todo lo que me hiciste cuenta cuenta rápida no cuente si no saquen tela pues a ver ya se espera que brujería son primas o peores el color que te robó dinero pues te contaron mal mi hijita no me digas te robó macho peor me lo dejó que perdiste que nos damos qué estás mirando tú vamos dale sal 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 y perlita qué asco admito 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 madrera si he sido un bagre te voy a contar ese joven cuando éramos adolescentes en el colegio era guapo era pintón ya no tenía bigotes sino que era lelo era grado como quedado baboso siempre quería solo estar conmigo acostada entonces yo dije yo no puedo estar con un hombre así y como esta mujer siempre envidió todo lo que yo tenía en la mano me lo quitaba un helado me lo quita una pizza me lo quitaba un día tenía uno también me lo quito entonces yo como quería deshacerme del bobo porque ya me tenía hasta aquí quería casarse conmigo imagínate yo con un con este hombre como me sale un hijo un centauro un bicho una cosa rarísima entonces yo lo único que hice fue es que me lo pasé de la mano frente a esta y enseguida le peló el ojo se atacó y el bobo cayó y lo peor de todo que ella tiene ocho hijos no sale de la casa ya no sube nada en lo peor nunca te lo voy a perdonar ya me había olvidado y aparte de eso es gritona y las extensiones de ella tienen resorte hasta acá llegó esa porque me manchó el chicle de rojo y el ojo el ojo lo del ojo en realidad yo no fui la que le quitó el ojo entonces yo voy a comer una un guineo botella cáscara ya quien crees que viene atrás para quitarme la bueno les tengo que anunciar que por primera vez me complace en decir que estas olimpiadas peroneras las gana el paraíso ya 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 tengo que decir la verdad tengo que confesar que de la emoción hasta el elástico del enagua se me ha aflojado como ya es costumbre mijitos pues los patrones van a entregar la medalla a cada una de sus perones así que empezamos mi querida juley si por favor dónde está su patrón este lo que pasa chiquita huelucha que mi patrón no puede salir de casa no puede salir de casa entonces como esto lo que pasa es que tiene un problema tiene que estar metido en casa pero tiene que estar aquí el representante es que suena la alarma es un cuento muy largo luchito se fue quién es usted autoridad señor en este momento se va a iniciar un operativo aquí en la ciudadela un momento si este señor es un prófugo de la justicia quiere decir mi hijita que usted se ha quedado desempleada y entonces ya no es peor por lo tanto gana la titanio esperes un ratito pues nosotros hemos competido como que ganan ellas y si el señor escapó antes no 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 ver mi hijita a mí me la tienen que comprobar porque si este señor se fue durante la competencia quiere decir que esa prueba es inválida con los puntos no 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 a ver a ver a ver un momento no puede ser un momento un momento a ver puede ser que yo me esté trabajando con luchito pero ok casa ha hecho horas extras como así que yo la contrato tiempo completo horas extras o sea que este tiempo que usted daba que se desmayaba pálido y me pedía cambio de gallina era porque yo le hice una pregunta súper importante todas las que quieran quiero saber si me aceptas como tu jefe si acepto eso y muchas cosas ay mi hijita que les puedo decir más sabe la diabla por vieja que por diabla esto me suena a esa canción que dice y mi cama suena así que aquí hay romance se me hace que este niño agonisito va a tener más hermanito yo no quiero más hermano suéltala 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 pero ganamos hola oh hola yo no hay paraíso como el duele estamos pensando siempre en la verdad yo no hay ¡No, no, no! Así que yo necesito que ustedes me colaboren, que hoy se queden tranquilitos, va a venir la niñera a cuidarlos, ¿ya? Me voy a poner en sígueme, sígueme para ver si yo le voy a ganar. ¡Ya vengo! ¡A darles un besito de buenas noches! ¿Por qué no hablamos con esa barca? Que de que la veterana va a salir como un mate de la suciedad. ¿Por qué, ñanito, periódico me está oliendo mal? Disculpa, es mi pañal, no lo he cambiado. ¡Táquame, no tenés eso! ¡Vamos al grano! Lo que pasa es que si la veterana se enamora de un man, se engrupen, se meten. Oye, esa man es capaz de dejarlo botar a alguien. Y después, ¿quién no va a la letita? ¿Quién nos va a bañar? ¿Quién nos cambia los pañales? ¿Quién nos va a dar la comida? ¿Quién nos va a dar la comida? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está! ¿Qué pasó, amor? ¡No! ¿Por qué están llorando? ¿Quién te dejaba hablar, cuñito? y voy a caer la tetita ya para darles antes de ir ¡Ven! 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 ¡Uy! ¡Está funcionando! ¡Sí! ¡Y jamás quiere que dame, mami! ¡No hace ni idea! ¡Ah! ¡Ven! 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 ¡Sinco! ¡Ven! ¡Ay! ¡Ven! ¡Qué trquerosa! ¡Ven! ¡Voy a tener que llamar nomás a ese hombre y cancelarle! Porque una primero es madre entonces que mujer ¡income atrapado! ¡Eh! 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 ¡What aker! ¡Qué su voz pillen ya año! ¡Ech! ¡Eh! 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 Ya, ya. Ya no me voy a ni su lado, ¿ya? Me voy a quedar aquí con ustedes. Un besito volado para la mamita, a ver. No, la mamita no. Un besito volado, a ver. Pero ¿saben qué? Igual está bien despreocupada, ya han estado chilles, ya no toda la noche, nada les calma, ni la tela. Pero no importa, como su mamá es una mamá luchona, tiene la traducción para todo, así que... Remedios para que se vuelvan tranquilos, ¿ya? ¿Qué es lo que te gusta? ¡Bien! ¡Todo, todo, todo! ¡Eso, muy bien! ¡A ver! ¡Todo, todo, 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 todo! ¡No, maté! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no! ¡Mira! ¡Porque me vi! Dosis recomendada para niños, una gotita. Yo les digo, te lo entero. ¡Ay! Pero comiste ya tengo para favearte. ¡Toda la semana! ¡Lipos para cantar! ¡Ya, mija! ¡Está bien! ¡izione de todo! Estamos de regreso con Masta. Miren, chicos, como fue una fiesta. Me siento como en la fiesta, una fiesta. Mira, estamos en la fiesta del gol. Miren esto que nos vamos a hacer, miren el día de hoy. Arosito, arosito verde. ¡Uy, Dios mío! Y por acá, ven, 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 compañero. ¡Qué rico! ¡Sabroso! Una deliciosa lasaña nos espera por Magic Eventos Qué rico, Dios mío Está todo buenísimo El pancito con el arrocito y también está la lasaña Ya estuve metiendo cuchara, ya lo veo Trae esa limita Yo le vi Trae esa limita En este programa de despedida vamos a disfrutar a continuación de Pareja Segura Disfrutelo ¡Ay! ¿Qué pasó? La puedo controlar a veces Este no ¿Qué fue el grito, mi amor? ¡Córete, córete, córete! Este no Ya va a empezar el partido, la reunión, la fiesta Este tampoco Michael, por favor Lo único que te pido, mi amorcito bello Espérame un minuto, por favor Michael, tenme paciencia, mi vida Dos horas me tienes, un minuto, mi amor, no te decides cuál vestido llevarte y ponerte, mi amor ¡Ay, que no sé qué ponerme, va a ser en serio! Amor, escúchame, escúchame Ese vestido que tienes, te quedan riquísimas ¿Qué es este? Amor, te ves ricota Mírate un ratito Qué pica tienes por ti Ganas de entrar, travieso, mi amor Porque tenemos que irnos y no volvimos, mi amor Pero no tenemos que irnos ¡Pero no tenemos que irnos! 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 ¡Pero no tenemos que irnos, que tenemos frisas, mi amor! No, Michael, no, yo no puedo ir con esta ropa Que ya me la vi con alguien Entonces ponte ese rojo, ponte, mi amor El rojo ¿Qué es ese? ¿Por qué se te queda bien, mi amor? No, no me queda bien, este no Ponte el negro, el negro, el negro Es que no me queda nada bien porque estoy gorda ¿Quién te ha dicho que estás gorda? No estás gorda Estás pasadita de rica, que distinto Estás pero riquísima, mi amor ¿Qué te ha dicho que estás gorda? Las chicas del barrio Te dicen gorda Esa ballena que vive aquí al lado Y la otra, la movidí Te dicen gorda Hasta la matosa ¿La matosa también? Déjame decir Si dicen gorda, porque en parte tienen razón ¡Mágico! En parte, porque, mi amor Usted, mi amor, en el desayuno tuco de bolón Y a veces hasta dos bolones Más el bistec Y más el café Calentado, por favor Calentado Amor, en el almuerzo se pega también usted Tallarín, lo mezcla con el arroz Las empanadas En la noche el tuco de chuleta, mi amor También, pues, mijita Y aparele la manito Pero yo no como sol ¿Estás comiendo con un otro hombre? Contigo, pues Mírate en el espejo Tú también estás pasadito de rico Mira, te pongo una manzanita en la boca Y un chanchito rico A los hombres debemos hacer panzoncitos ¿Cómo un hombre va a tener cinturita? Eso es para las mujeres Ay, yo no quiero ir así, Michael Y se ve Entonces, ponte este, pues, mi amor Ponte este ¿No te gusta este? Eso no Entonces, ponte este Muy chiquito ¿Qué? Muy chiquito de cintura Me queda todo apretado Bueno, mi amor, vamos Rápido que mi amor Las mujeres se quedan conversando Y los hombres vemos en pantalla gigante el fútbol Está bien Ya elegí ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de estos, mi amor? Este que está acá Amor mío, haces perder dos horas para decidir por ese vestido Es que me queda bien, mira Sí, sí, mi amor Ya, listo ¡Uy, Dios mío! El partido, vamos No, no, no Espérate, no nos podemos ir así, Michael Mira, voy con las manos vacías Tengo que elegir una cartera Ayúdame a elegirla No me va a dar derrame cerebro, Igor Mira, ¿cuál me pongo? ¿Me pongo esta? ¿Me pongo esta? ¡Ecuador! Ecuador siempre primero ¿Qué pasó? Ecuador juega ya mismo, mi amor ¿Juega a Ecuador? Ecuador, Rusia ¿En el mundial? ¿Con Rusia? Mira, mira, yo siento un topo ¡Vamos, no rápido, mi cielo! ¡Apúrate, Michael, no te demores! Menos mal que las mujeres no saben de fútbol ¡Pero de pelota sí! ¡Sí! Miren ustedes estas cosas que pasan con las parejas ¿Pero sabe de qué vamos a disfrutar ahora, José? ¡Sorpréndeme! Vamos a disfrutar ahora con uno de los videos que más sensación ha causado en nuestro programa Peter Bolón ¿Se acuerdan de Peter Bolón? Que acá se hizo más famoso el abogado Peter Bolón Que hubo por ahí algunas personas que querían demandar Oiga, Peter Bolón se parece a nuestro amigo, compañero Se parece un poco Se parece, se parece Se parece un poco No se puede demandar al demandado No, pues no se puede demandar al que ya está demandado ¡Exacto! Doble, doble, doble ¿Usted es abogado? Por supuesto ¡Deságnanos, por favor! No se puede demandar al que ya está demandado No se puede castigar, no se puede castigar No se puede castigar a la sorpresa ¿Quellar? ¿Quellar? ¿No se puede querellar? ¿Quellar? Sí se puede querellar y si quiere llorar también ¿Querilla, querella? ¿Querilla? 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 ¿Sabe que vamos a empezar de este video? Yo no me llamo Cholo Yo no me llamo, voló ¿Te levanto? Yo no me llamo, voló ¿Te he llevado? ¿Te he llevado? A Margaret, a quien tú buscas Yo nunca doy, papaya, ya, ya Todos fuimos nunca a un hotel No, bien, a mí siempre pasaste de una playa con él No sufro de sal Es que valenciar Que tú dices que es un problema No te has callado conmigo Tú te has rasulado con él Yo no me llamo, voló ¿Te levanto? Yo no me llamo, voló Yo no me llamo, voló ¿Me voy a brillar? Yo no me llamo, voló No voló No voló No voló No voló No voló No, 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 no No voló No Nunca te pedí una paja por la calle Siempre te llevaba conmigo el viaje No me invitaste al gimnasio Ni a dormir te quedé Chongo Villamobolo Te levanto Chongo Villamobolo Chongo Villamobolo Me voy en mi llave Chongo Villamobolo Te dedico a esta canción Yo no me llamo Bolón En mi llave estoy mejor Yo no me llamo Bolón Yo no me llamo Bolón Yo no me llamo Bolón Hola como estas un pelado tan poquito Como que es mio Que yo soy el padre Pero como eso va a ser Si yo estaba en mi llave Y ahora quien tiene que si hay un problema Yo no me llamo Bolón Te le mando Yo soy abogado Yo no me llamo Bolón Me voy conmigo y yo no me llamo Bolón Miami Te le mando Yo no me llamo Bolón Tengo hambre Yo no me llamo Bolón Uno de los exilados Que ha venido aquí en la fiesta del gol A cargo de Pedrito Ortiz Jr. Por favor un aplauso por ese personaje increíble Que hizo Y bueno yo quiero aprovechar también para agradecerles a cada uno de ustedes chicos Que han hecho parte de este programa A todos A mi me ha encantado trabajar con ustedes Formaron parte esencial Sumamente importante En cada aporte que ustedes dieron De verdad quiero decirles Que ha sido de muchísimo provecho para este programa Creo que todos Está con ataque Mucho amor y mucho corazón Las personas que se fueron sumando Todos estuvimos a la altura Las personas que se fueron sumando a esta producción Los que estuvieron y ya no están Gracias por haber sido parte Gracias a Rocío Dur Vamos a llorar Un abrazo a la caramera Todos un abrazo a la caramera Un abrazo a la caramera Un calito Un calito Gracias a Wendy A Penny Cobar Que me encantó trabajar contigo Citri Johan Dile la verdad Dile la verdad Angelana Ricardito Jorge Robertito Gracias de verdad A las chicas A Lorenita A Shaky A Cori Que se pasaron Gracias a ustedes Como televidentes Por habernos acompañado Y fin también Gracias fin Gracias al equipo de operaciones Que estuvieron grabando en exteriores Con nosotros Con los peroles Con diferentes grabaciones que tuvimos Y bueno Yo creo que Decirles que esto fue Una experiencia enriquecedora Gracias también a Edu Andrade Que se pasó En su trabajo Impecable De Comuncia También estuvo acá Acompañándome en la conducción Gracias a los canjes de comida Que me engordé Gracias a todos De verdad Agradecemos Con ustedes como público Que sintonizaron día a día La fiesta del gol Que sintieron empatía Con este programa Que prendían a las 9 de la noche El televisor Para vernos Nos enviamos un beso Y un eterno agradecimiento Por haber estado con nosotros Bueno Así mismo es este medio No programas Vienen Programas Van De verdad Esperamos simplemente Que ustedes Lo hayan disfrutado Tanto como lo hicimos ¡Sobre batido! ¡Paloé! 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 ¡Qué bueno bailar! ¡No baila usted! ¡Paloé!